Atenorizados, se sentirán estos jóvenes con el escalofriante suceso que pasará a continuación. Energías negativas, es lo que sentían las víctimas en este centro deportivo. Ellos se encontraban muy distraídos ante la situación y disfrutaban de un partido de fútbol. El joven de camisa negra El joven de suéter blanco, es atacado de una manera brusca y sorprendente, y arrasado por todo el césped. El compañero queda totalmente sorprendido en ese momento. La otra víctima, se acerca a auxiliar a su amigo y se marcha. Este acontecimiento, te pondrá a dudar de tus creencias. Si crees que es verdadero o falso El joven de camisa negra El joven de camisa negra